Recuerdos Ruperos Oye, oye, ¿tú eres Enrique? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Fíjate que mi amiga no podrá venir más a la escuela y me pidió que te entregara esto. Pero, ¿qué es? Era tan solo una niña de mirar soñadora Y era la primera vez que entregaba su corazón Todos los días la esperaba A la salida de la escuela Era toda mi vida, mi fantasía, mi gran amor Pero un día de primavera Sus padres se la llevaron Sus amigas me entregaron Solo una foto y un papel Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Regresaré Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Espérame Mi niña De secundaria Sé que pronto volverás Y caminaremos como tantas veces Mi niña De secundaria Desde hoy Desde hoy te esperaré En el hogar de siempre Al salir de casa No Era tan solo una niña Y era la rosa Y era la rosa más linda Y era la rosa más linda Decía que me quería Con su mirada Con su sonrisa Mi niña Mi niña Y secundaria Sé que pronto volverás Sea questrom Caminaremos como tantas veces Mi niña, secundaria Te veo y te esperaré en el lugar de siempre Para salir de clases Mi niña De secundaria Recuerdos Luteros